... Es un honor recordar esos 30 años como trabajador docente como jóvenes trabajadores docentes que éramos hace 30 años y que hoy, como decía la compañera Clara es dramativo que sigamos reclamando casi los mismos ejes que en ese momento estaríamos a reclamar todos los argentinos todas las provincias de Argentina O sea, uno de nuestros puntos es el salario pero no solamente el salario sino además la reivindicación docente Mire, yo estoy de acuerdo que los maestros luchen por un salario justo pero también yo como madre de dos chicos en edad escolar estoy muy disgustada porque mis hijos están perdiendo un año escolar Me parece que está bien porque si no, no van a conseguir aumentos de sueldo Por supuesto, sí, tiene razón tiene razón, lo pueden vivir con la guita de gana ...acá desde los cuatro puntos cardinales del país para que el gobierno, el país sepa que el docente es un trabajador pasó a ser una lucha tan grande a nivel de la Argentina y que quedó representada en los aplausos lo que recuerdo es cuando la columna azul caminaba por las calles de Buenos Aires por esa carretera que para nosotros era inmensa y también nos daba hasta un poco de miedo el sonido, los bombos, la cantidad de gente y con 40 alumnos no se puede pasar 40 a la mañana, 40 a la tarde son 80 ¿Te imaginás las neuronas de las maestras cómo están? ¿Y los chicos cómo están? Fíjate que a la carga socioeconómica que reciben de parte de la casa porque el padre está mal tienen que encontrar una maestra mejor y encuentran una maestra con una carga también entonces, ¿los chicos cuándo? ¿Cuándo los chicos en este mundo? ¿Cuándo los chicos en la Argentina? Pero me queda un recuerdo como a muchos de los aplausos del pueblo argentino que no eran los mismos docentes sino que era la gente que nos felicitaba porque éramos también el mensaje de unidad del pueblo trabajador éramos los que no nos habíamos vencido ¿Por qué no vas a clase? ¿Por qué hay paz? En el fondo, el trabajador incluso los trabajadores que no son trabajadores de la educación creo que saben que estamos luchando todos por lo mismo o sea, por los mismos derechos por las cosas que hoy piensan las personas No, no estoy de acuerdo para nada me parece una falta de respeto, un abuso y absolutamente de acuerdo con el parado docente tengo chicos escolares pienso que no es solo una lucha de los docentes sino que es una lucha de todo el pueblo Este nuevo modelo que se reencarna como el antiguo que luchamos logramos vencer hoy estamos otra vez frente al mismo y recién empieza la lucha recién hablábamos con los compañeros estamos en las premisas de lo que estos quieren hacer nuevamente con nosotros así que bueno, sigamos caminando y sigamos luchando gracias por este momento Clarita gracias gracias